¡Suscríbete al canal! Yo estoy muy feliz de que se haya casado con Soledad, que ustedes formen una familia. Ella ha sufrido mucho en la vida. Dios la premió poniéndole a usted en su camino. Yo le aseguro que voy a hacer todo lo posible por hacerla feliz. Lo sé. Y por eso es que insisto en que lo mejor es que regresen lo antes posible. ¿Pero por qué? No entiendo. Es que a ella no le conviene estar aquí. Hay demasiados recuerdos, demasiadas cosas que olvidar. Alma, huyendo no es como se vence el pasado. Y creo que Soledad no quiere seguir escapando. Pero Gonzalo... Confía en mí, ¿eh? Confía en mí. Yo le aseguro que lo mejor que puedo hacer es instalarme aquí en Lima. Estaré al lado de Soledad dándole mi apoyo, mi soporte. Haré que ella olvide ese pasado que tanto la atormenta. ¿Y si no lo olvida? ¿Ah? ¿Y si después de tanto tiempo ese pasado se interpone entre ustedes? Yo no quisiera ver a mi hija infeliz, sola, sufriendo de nuevo. Puede estar tranquila. No la va a ver así. Soledad y yo estamos casados. Tenemos una familia, unos hijos que adoramos. Yo le aseguro que por encima de cualquier cosa, de ese pasado que tanto le preocupa, está nuestro presente. La paz. La seguridad que yo le brindo, Soledad, y a Valentina. Yo sé que al final voy a vencer a Alma. Te aseguro que no habrá nada que se interponga entre Soledad y yo. Nada. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Totalmente, chico. Piénsalo bien. Mira que la señora sufre del corazón. No vaya a ser que tenga una recaída y ahí sí... Mira, por eso lo quiero hacer. Quiero aclarar las cosas definitivamente. Yo no quiero que la mamá de Soledad siga pensando que yo soy un hombre despreciable. Yo quiero que ella tenga calma, que se sienta tranquila cuando Soledad esté conmigo. ¿Sabes qué pasa? No quiero volver a la historia del pasado. No me quiero seguir torturando con eso. Ay, hazme caso, Miguel, por favor. Yo sé que tú no crees en estas cosas, pero... tengo un mal presentimiento. Tengo que hacerlo. No está bien. Te espero en el carro. Suerte. Hija. Apúrate que Gonzalo está cansado. Me imagino que quiere ir al hotel y la pobre Valentina debe tener hambre. Mamá, yo necesito quedarme porque... yo quedé que vería a Miguel Ángel más tarde. Así que necesito hacer tiempo aquí porque si yo me voy con Gonzalo al hotel... se me va a hacer muy difícil salir en la noche sin que él se inquiete. Lo que tienes que hacer es ocuparte de tu marido que ha hecho este viaje tan largo solo por ti. Mamá, por favor. Mamá, mamá tiene razón, Soledad. Ya tendrás tiempo de ver a Miguel Ángel y explicarle. Ella no tiene que explicarle nada a ese hombre. Yo no me voy con Gonzalo sin antes hablar con Miguel Ángel. Pero, 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 ¿qué excusa te darás para no irte con nosotras al hotel? No sé. No sé. Entonces, le voy a decir que voy a ver a mis padrinos. Soledad, por favor. No, por favor, nada. Yo no me voy sin antes hablar con Miguel Ángel y decirle toda la verdad. Yo abro. Y tú, recoge tus cosas para que te vayas con tu marido. Ay, piensa bien lo que vas a hacer, Soledad. Por favor, no sigas cometiendo locuras, ¿sí? Olvídate de Miguel Ángel. No te sigas enredando la vida. Un momento. Buenas tardes. Quería, quería hablar con usted. Si, si es posible. Ha venido en un mal momento. Tenemos visita. Señora, mire, déselo un par de minutos. Con permiso, ya venimos. Por favor. Permiso. Váyase de esta casa para siempre. Mire, señora, tranquilícese. Eso lo voy a hacer, pero yo antes necesito aclarar algunos puntos. Entre usted y yo no hay nada que aclarar. Ya causó suficiente sufrimiento. ¿Cuándo nos vamos a librar de su presencia? ¿Cuándo va a dejar a mi hija en paz? Mire, entígname. Yo amo a Soledad y lo único que quiero es casarme con ella. Demasiado tarde, señor Olivares. Soledad ya está casada. ¿Qué está diciendo? Ese señor que está en la sala es su esposo y la niña es su hija. ¿Soledad tiene una hija? Sí. Y es bueno que lo sepa para que entienda que no tiene nada que hacer aquí. Soledad rehizo su vida junto a un hombre bueno que la quiere, que la respeta y que se casó con ella. Mire, eso no puede decir que usted... Usted solamente forma parte de su pasado. Un pasado trágico y desgraciado. ¡Desaparezca de la vida de Soledad! ¡Desaparezca definitivamente! ¿Qué fue lo que pasó? A mí nada. Una visita imprudente. ¿Y quién era? Alguien que hace tiempo dejó de ser amigo de esta casa. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó ahora? ¿Tienes una cara? Felizmente que me quedé esperándote. Porque ustedes para variar empiezan de mil amores y acaban a las patadas. No. Esta vez no, no discutí con Soledad. ¿Entonces qué fue lo que pasó? Porque por esa carita algo grave debe haber pasado, ¿no? ¿Quién está casada? ¿Perdón? Perdóname, ¿qué dices? Soledad está casada, Fico. Tiene su esposo. Tiene una hija. ¿Qué me estás hablando? ¿Te volviste loco? ¿De dónde sacaste eso? Yo la vi, Fico. Y ese esposo. Y es su hija. Y es una niña. Pero eso no puede ser. Tú la viste, hablaste con ella. Ella te lo dijo. No, no hace falta, Fico. No hace falta, no hace falta. Yo lo vi. Y además, Alma, Alma me botó de la casa. Tiene razón, tiene toda la razón. Tranquilízate. Tranquilízate, tranquilízate. No estoy hondo. Debe haber algún error. Esto es absurdo. No, no. Ahora entiendo la insistencia que tenía Soledad, del nerviosismo que tenía de hablarme del pasado, de lo que había hecho en este par de años. Ay, Dios mío. Tiene una familia. ¿Tú te das cuenta de lo que eso significa? Soledad tiene... Soledad tiene una familia. Dios mío. Tanto tiempo, Dios mío. Soledad tiene un esposo, una hija. Tiene un hogar. Tiene un hogar y... y todo eso se... se interpone entre nosotros. Definitivamente. Ahora sí perdí en Soledad, definitivamente. Se está haciendo tarde, ¿no creen? Yo creo que es mejor que se vayan al hotel. ¿Cómo? ¿Y tú? ¿Tú no vendrás con nosotros? Tengo que hacer una diligencia. ¿Pero justo ahora? Sí, justo ahora. Quiero ver a mis padrinos, saludar.